¿Alguna vez has estado algo distraído? ¿Tal vez pensando en cualquier cosa que te viene a la mente? ¿Un momento de aburrimiento o quizá mientras hablas por teléfono tan entretenido que cuando te das cuenta tienes una hoja llena de garabatos hechos por ti? No sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. Buscando un poco por internet, he encontrado información muy interesante. Y resulta que sí. Así como lo sospechaba, estos garabatos dicen mucho de una persona. Ya que en el momento en que nuestro consciente pierde el control de nuestra conducta, el subconsciente parece adueñarse del lápiz. Hecho que empieza a revelarnos un poco más sobre nosotros mismos. Expertos como Tatiana Yuffit, miembro de la Academia Británica de Grafólogos, han encontrado más de una sorpresa. Por ejemplo, ella indica que si de pronto al ver tu hoja, te das cuenta que dibujaste un robot, eso significaría que sufres porque muchas cosas de tu vida no dependen de ti, y otras fuerzas te dominan. Según Tatiana, son muchos aspectos que deberíamos tomar en cuenta, no solamente el tema del dibujo, sino también el estilo que sería lo más importante. Al parecer, las formas onduladas, alegres, suaves y adornadas, indican benevolencia y una personalidad ligera y agradable. Los trazos rígidos y angulares, es decir, firmes, indican energía, determinación y fuerza de voluntad. Por otro lado, aquellos dibujos que contengan flechas, podrían indicar agresividad. Mientras que los dibujos llenos de luz y aire, pertenecerían a una persona inteligente. Y si el dibujo es torpe y brusco, indicaría que la persona sería bastante mundana, muy preocupada por asuntos cotidianos. En fin, de esta manera, Tatiana Yufit habría descifrado a muchas personas sin conocerlas. Por ejemplo, aquí en este dibujo, el autor sería una persona talentosa, creativa y emocional, con una visión optimista, ya que la parte derecha, la cual representaría el futuro, domina la parte izquierda, es decir, el pasado. Pero yo sé que quieres muchos ejemplos más, pues atento, que aquí te muestro algunos otros. Mientras tanto, no estaría mal que tu subconsciente se adueñe de una hoja y un lápiz, para que puedas comparar. En fin, empecemos. Los garabatos que incluyan una firma personal, indican que el autor tiene una personalidad egocéntrica y vanidosa. Y ya de plano, si hay un exceso de firmas escritas de forma inconsciente, indicaría que la persona es demasiado enfocada en sí mismo. Si el garabato está lleno de triángulos, cuadrados o cualquier forma parecida, indicaría que el autor tiene objetivos y convicciones precisas, tal vez hasta el punto de ser muy determinado en lo que hace y hasta terco, aunque poseería la cualidad de ser muy cauteloso. Hacer garabatos con muchas circunferencias relacionadas entre sí, indican la necesidad de unión o participación en alguna causa, tal vez por sentirse excluido de alguna manera, muy común entre los que buscan la atención de sus amigos. Dibujar animales se diferencia básicamente en qué animal se elige. Por ejemplo, si se ha dibujado un tigre o un lobo, es porque la persona tendría una agresión oculta. En el caso de dibujar un zorro, pues de hecho, tal como el animal, la persona podría mostrar mucha astucia y hasta la capacidad de engañar. Por el contrario, si se dibuja un conejo o ardilla, reflejaría a una persona que necesita protección. Todo lo contrario si el animal es un león, este sería una persona con aires de superioridad sobre los demás. Para los que dibujan ya sea espirales, círculos o líneas, podría interpretarse que los problemas de los demás no le preocupan mucho, tal vez por estar pasando por alguna leve crisis emocional, pensando únicamente en sus propios problemas. Por otro lado, las flechas también indicarían el rumbo de la vida. Si la flecha apunta hacia arriba, significaría que el autor está orientado a otras personas. Si apunta hacia abajo, es que estaría enfocado en sí mismo. Si la flecha apunta a la izquierda, significaría que hay una persistencia por mirar al pasado. Por último, si la flecha apunta a la derecha, la persona piensa en el futuro. Tal como lo representa, las personas que suelen garabatear estrellas, les gusta ser el centro de atracción. Pero si las estrellas tienen demasiados rayos de luz, o si las dibujas muy separadas, indicaría que estás pasando por una depresión. Aquellos que suelen dibujar flores o soles, puede indicar que si, por ejemplo, estás hablando por teléfono mientras dibujas, sería reflejo de que te gusta cómo se va desarrollando la conversación. Seguramente es agradable escuchar al interlocutor. De paso, este tipo de dibujos reflejan también optimismo y buen ánimo. Si una persona dibuja cruces, significaría tener culpa ante una persona, o sentir cierta responsabilidad por algo. Las formas simétricas, por lo general, reflejan orden y tendencia a planificar todo. Un reflejo de una persona que tiene bien claros sus objetivos, y defiende su opinión siempre. Al parecer, el dibujar esto significaría que la persona estaría pasando por una situación desagradable en su vida, o que padece reflejos ocultos relacionados con la incapacidad de resolver alguna situación. También puede reflejar que el autor está buscando un camino en la vida. Aquellos que suelen dibujar estas formas, serían las personas que buscan armonía y tranquilidad. Aquellos que quieren organizar su vida, y también es probable que deseen crear una familia. Aquellos que dibujan un personaje humanoide, también reflejaría muchas cosas íntimamente relacionadas con cómo se sienten como persona y consigo mismos. Por ejemplo, aquellos que dibujan una figura humana pequeña, se diría que se sienten impotentes y quieren evitar algo. Si el personaje tiene el cuerpo de frente y la cabeza de perfil, es probable que viva en ansiedad, provocado por tener la necesidad de socializar. Si la cabeza del personaje mira al frente, significaría que es una persona abierta y comunicativa. En un resumen rápido de dibujos de figura humana, básicamente, el cómo está el personaje respecto al énfasis que se le da a cierta parte del cuerpo, reflejaría qué aspecto de nuestra persona le damos más importancia. Si el personaje tiene una cabeza grande, significaría que el autor se guía principalmente por sus pensamientos. Si sus hombros son grandes, significaría la fortaleza y obsesión por el poder. Si el rostro es muy detallado, reflejaría preocupación por el aspecto físico. En fin, hasta la postura del personaje, rápidamente nos puede dar una idea de cómo se siente la persona y qué piensa. Si estás más interesado en saber sobre este tema, te invito a seguir investigando, ya que puedes encontrar muchas más interpretaciones. Y si te preguntas para qué te puede servir esto, pues simplemente para conocerte mejor, o tal vez para ayudarte a elegir a alguien con quien trabajar en algún proyecto, tal vez para conocer mejor a esa persona que te gusta, o cambiar algo de tu personalidad. Ahora que sabes esto, intenta analizar tus garabatos mientras tienes alguna reunión, en la escuela o mientras hablas por teléfono. Te aseguro que te sorprenderás. Los saludos de esta semana son para Muchas gracias por sus comentarios en mi último video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes para estar más al tanto a mis próximos videos. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Eso me ayudaría a seguir haciendo más videos como este. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Sé parte de esta gran comunidad. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.